gente como están bienvenidos a mi canal yo soy humble que vamos a ver el capítulo número 8 de steins gate está muy interesante muy interesante los capítulos la verdad es que ya hice unas cuantas no teorías realmente pero unas cuantas cosas que creo que están pasando pero vamos a ver si son verdad así que vamos directamente a la reacción en la reacción y 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 De hecho, el pasado ya ha cambiado el pasado. ¿De verdad? ¿De acuerdo que el mundo se ha cambiado? Ajá. Por eso, ustedes han perdido los recuerdos de la antigüedad antes. ¿Y eso es lo que se llama el Roto 6? Correcto. ¿Y? ¿Por qué solo se ha cambiado? Ajá. Ay, qué bueno que haces este email, la concha de su madre. El Ridensteiner. No tengo ni la mejor idea. No tengo ni la mejor idea. El Ridensteiner. No tengo ni la mejor idea. Y me dice... ¿Y? ¿Era la vida? ¿De la muerte? Ah, es verdad. Gracias. El pasado no cambió la vida de Daru. ¿Dónde hay que decirse que se han seguido la cuenta? Ya su contigo, Magam. ¡Eso es el poder de la ley de Steiner! También para que se vea el momento que se vea la ley de D-Mail. No, 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 no. ¡Qué maldita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Será que ella mandó un mensaje diferente? ¿Será que ella mandó un mensaje diferente? ¿Le mintió? A ver... Maldita mentirosa de mierda. ¿Qué hizo la con... ¿Qué fue el mensaje que ella mandó? ¿Cuál fue el mensaje que ella mandó? Yo de culpa estoy a lo ocupado, más tarde te contestaré. ¿Cuál fue el mensaje que ella mandó? ¿Qué fue el mensaje que ella mandó? para que cambiara de esta manera la línea como en mi fantasía aún más indecente un ataque psicológico y 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 así estaba llegando para poder dar la sandía a ver pero pero o sea es un experimento muy muy fuerte porque ellos han hecho experimentos de unos cuantos días esto sería básicamente un experimento que pasarían años realmente desde el momento que ella nació aunque él nació verdad pasarían años entonces eso podría cambiar bueno eso va a cambiar absolutamente todo no es simplemente cambiar unas cuantas cositas este cambio sería un cambio extremo que realmente no creo que puedan hacer que 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 jajaja 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 al extremo de enviar un mensaje al pasado años desde aquí, años desde aquí. En primer lugar, ¿existían esos mensajes en ese tiempo? En segundo lugar, ¿no podría afectar realmente nada? Porque esto es algo biológico, el hecho de que él naciera como hombre. ¿Qué pueden hacer ellos realmente biológicamente para cambiar eso? Al menos que le mandaran un mensaje a los padres de Luca para que tal vez lo hicieran en otro momento, hicieran el delicioso en otro momento y que tal vez por otro diferente chance pueda salir mujer. Pero es algo que realmente no podrían ellos, no tendrían poder, no podrían cambiar. Mucha carne durante el embarazo. ¿En serio? O sea, me parece muy arriesgado. Yo soy, mira, todo, a mí me encanta la ciencia, todo para la ciencia, para los experimentos, pero me parece que hacer un cambio tan radical de hacer experimentos por unos cuantos días a irse directamente a años de aquí es un cambio muy extremo. Pero bueno, sigamos. Suena estúpido realmente, pero ¿te imaginas que realmente hacer que su madre coma más vegetales haga que salga mujer? Sería algo extremo, pero bueno, vamos a ver. Tendrían que enviarlo, ¿viste? Al 93. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Estaban los teléfonos celulares en Japón en ese tiempo? Ah, sí. Ok. Vamos a ver. ¿Estamos grabados en Japón? ¡Vamos! Si no te preocupes, yo si me preocupo Oh si cambia No, imposible Imposible ¿Qué? No Si cambia, imposible que cambie Correcto Claro, algo si cambió Algo si cambió Pero no sabemos que fue exactamente ¿Cómo me van a dejar así con este episodio? Dios mío, man Ok, lo que voy a hacer es esto Voy a cargar la cámara Porque estaba descargando Voy a cargar la cámara otra vez Y voy a ver los próximos dos episodios Ok, así que muchas gracias por ver esta reacción Denle like, suscribanse al canal Unde hacia el Discord Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!